Dime que no duele, que esto no nos va a costar Y aunque lo parezca, no voy a pasarlo tan mal Y me pregunto si esto te traerá la paz Esa que tanto te ha costado encontrar Solo espero que al morar se cure tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las vías Solo espero que al morar se cure tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las vías Solo tú sabías ser feliz pero a la vez pasarlo mal Y eso que tus manos se criaron tan vacías Pero llenas del cariño que me das Y me pregunto si esto te traerá la paz Esa que tanto te ha costado encontrar Solo espero que al morar se cure tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las vías Solo espero que al morar se cure tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las vías Y ahora quién me va a enseñar A ser mejor persona cada día Cómo seguiré si no estás Para regalarme melodías Solo espero que al morar se cure tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las vías Aunque todo esto haga que se abran las vías Y ahora quién me va a enseñar Solo espero que al morar se cure tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las vías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!